Va por ustedes Escuchen con atención lo que dice esta canción Seguimos la tradición desde el día que empezó ¡Sí señor! ¡Sí señor! decía la canción ¡Sí señor! ¡Sí señor! desde el día que empezó ¡Vaya cabello que hemos armado colega! ¡Ay ay 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 ay! ¡Ay no la ves el cabello! ¡Ay no la ves el cabello! ¡Ay no la ves el cabello! Mmm me gusta